En cada mirada se juntaba en el brazo Susurrábamos la misma voz En cada carencia humana se juntaba en el brazo Y nunca es para siempre México, vosotros No fue para siempre No, no, no No fue para siempre No, no, no No, no, no No fue para siempre No, no, no No, no, no Nunca, no, no Nunca, 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 nunca No fue para siempre